¿Tienes suerte? Camientas en la bodima y lo pones en boca con ligera, con ligera con ligera flexibilidad de la bodima Aquí está con la bodima ¿Cómo sabes que la bodima sale bien? Porque sale opaco acá está brilloso no sale bien lo ponemos a ver cuando el pleno está brilloso lo coloco y ahí está Entonces antes de boca voy a boca le hago el condomín o fisiológico y me mando así ¿Cómo se le está guardando? Porque está afuado y tiene que ir justo donde termina la cera verde ahí, de ahí hacia atrás 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 pregúntame ¿Si no hace un seriado biogénico? ¿Ah? Si no hace un seriado biogénico Cuando tienes una por ejemplo, si tienes una correcta un modelo primario ni un correcto cubete individual inclusive le haces con la silicona para ver el exceso de contorno puedes trabajar sin seriado biogénico ¿Para? Para controlar lo mejor lo que pasa es ¿Cuánto más te ayuda cuando tienes el reborde menos marcado? Cuando tienes un reborde por ejemplo en el inferior a veces tienes no puse ahí el reborde era casi cero entonces te conviene inclusive hacer dos cubetas individuales pero este año el año pasado con un alumno trabajamos tres cubetas individuales en el periódico salíamos y nos faltaba poco ya en esa presión preparamos un modelo todo y confesionamos una sube individual preparamos otra vez el reborde está tan marcado que tuvimos que hacer tres cubetas individuales para que quede y al final de eso hicimos así el reborde como digo el ciego periférico no es solamente para que quede el fondo sur sino es para darle un motor yo no como el ciego periférico busco llegar hasta este punto sino busco darle un motor y sobre todo el grosor ok no se olvide el suporte se tiene que terminar así sobre todo en el inferior a la restricción lo que le dicen la gota de agua así ¿por qué? porque de acá hasta acá es donde se da la restricción el reborde puede estar cero así pero esta partita del fondo de sugo aquí y el cachitito que viene por acá y la lengua que viene por acá es la que te da esta rueda no es que no se le va a hacer el reborde cero se le va a salir no necesariamente si es un proyecto adecuado la función primaria la función individuales sobre todo el ciego periférico hay que seguir más bien cero puede ser que en algunos momentos cuando tenga el reborde bien marcado o bien se salga el ciego periférico está bien y sobre todo se ha escondrado bien la extensión de tu cubeta sí, sí te sale pero cuando el reborde cero es chiquito es la preferencia o cuando la impresión te llega bien deladita cuando tú tomas la impresión y te sale al fondo del ciego y te sale bien deladito estás diciendo no, no, tienes que que te va a hacer el ciego periférico para engordarlo acá te sale bien deladito rápido bien deladito es la preferencia para engordarlo y y y y abro la ropa con cuidado de que no toque el labio que se le exigea lo ponen lo que hagas caer y acá no pones tu dedito en los toques que veamos dentro y abro el movimiento fisiológico movimiento fisiológico quiere decir pasarme demás ¿por qué me pasa? en la paciente doctor, la paciente nunca va a mover su labio así está bien si nunca lo va a mover así y yo si lo muevo al momento de tomar la impresión y la prótesis te sale así nunca lo va a botar si acá no lo botan entonces cuando tenga la prótesis tampoco lo va a botar es por eso que es preferible que te pases hazle un movimiento fisiológico marcador le estoy marcando el movimiento fisiológico para que me cubra el movimiento fisiológico el movimiento fisiológico ya cuando la paciente mueve así no se va a pasar no se va a pasar le puedo seguir para que se ponga que la temperatura baje y ya se enfríe ok no se enfríe 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 sí le den bastante cuidado para que tienen siempre antes de trabajar con la bodega ok porque pueden quemar así siempre que se enjuague antes que se enjuague que se enjuague para que se enjuague y desce no se enfríe la cijuela no se enfríe no se enfríe no se enfríe no lo sé porque lo está pasando es un punto muy rápido está muy bien y el seguido para el pino posterior no es generalmente y eso te ayuda a que el paciente se cumpla el chupo lo que gusta hacer en una protección superior sobre todo es que se cumpla el chupo lo que es el chupo es que lo pones al vidrio entonces para que cumpla eso, se lleva otro alférico y se lleva para el paciente posterior entonces se cumple todo el control cuando tú sabes cuando te das cuenta que acá está haciendo bien que tú con el otro día previsas esto, lo mojas, le pones al paciente boca y no sale esto no puede, lo pones y no sale, está bien pegado entonces quiere decir que estás haciendo la pesante si la cuenta no se sabe, no se sabe entonces, empezamos con esta y terminamos le quito la cera verde porque ya voy a tomar una impresión chau cera verde, chau porque ya cumplió su función la cera verde también me permite tope para hacer el cidadon perfecto ¿por qué le quito la cera verde? porque ya tengo el tope del cidadon perfecto tengo el tope de esto de aquí que me va a impedir que se venda y tengo el tope del cidadon periférico porque eso también me va a impedir que se venda si por ahí, como mencionaba Merisa, ¿verdad? me decía, doctor, si no le hago cidadon periférico, no le quitas la cera verde déjalo el control y cera verde todo si no vas a hacer cidadon periférico, ¿cómo? porque si no le haces cidadon periférico y le quitas la cera verde, la cubeta tiene estabilidad entonces me premediría que le haces todo, con todo y tu cuesta, con todo y cera verde si no has hecho, no cera verde pero si has hecho como en este caso, quítale la cera verde porque ahora si ya tienes este espacio, porque ya te da tope, te da esto de aquí y todo se pinta de ahí entonces empezamos así y terminamos así ¿qué es? ¿qué agarramos? ¿le pintamos la única? no, pues utilizamos un adhesivo un adhesivo porque a veces la silicona es tan deladita cuando tomas o sea, tan exacto es que tomas la silicona es bien deladita ¿y qué pasa cuando la silicona es deladita? se quiebra, se rompe, o se despega entonces para que no pase eso, agarramos un adhesivo agarramos el adhesivo y le pintamos como si pinta el adhesivo todo el control, ¿ok? hasta afuera porque generalmente la impresión cubre el control para que se mantenga todo, se mantenga pegado el control ok, agarramos ¿cómo calculas? ponemos un libro y le ponemos la cita más o menos para calcular la cantidad de cita ¿cómo? la misma cantidad de... este es quisofex este es de consistencia media ok, para completas quisofex está ahí ahí y su cantidad de activador este es el espátula Sherman que te decía, esta te ayuda a trabajar mejor te ayuda a mezclar bien con mezclar primero el burrito para mezclar todo y luego expandes expande, expande pero acá no hay burbujitas el problema a veces en concreto es que salen burbujitas si las burbujitas es porque acá no me gastaste bien acá no hay burbujitas pero acá sí hay hay que apresar de bien una otra aquí, una otra aquí para dar tratando de que no se pongan burbujitas siempre para dar el dedo y para eso ya estoy con mi cara en el momento en que empecé lo puse STAT y está bajando de 3 minutos y medio hasta 0 terminó, me dijo que no haya ninguna burbujita por ahí te voy a arreglar una burbujita antes de sacar y lo saco bien bonita y salgo esto de aquí y un mes hacia afuera para no repetir ¿me parece? así que tiene un rubro divino marcado a veces como por su piso cuando yo veo cuando yo este en la práctica del año pasado hablamos de Big Bang yo entendí esto pero después entendí que vi este aprendí a Big Bang pero después cuando hablaba de Big Bang sobre todo con muchas alumnas mías aprendí esto entonces tengo más imágenes así que si les salen 5 minutos o 5 o 10 se pierden podemos perder tiempo así que yo les propongo este implement les imaginen nada no creo que se puede se quedan muy aburridos que hay que quedar a despertar entonces ya tengo mi impresión ya tengo a despertar bien chicos entonces tengo mi impresión ok en este caso le metí a esto de aquí porque era muy deudaito ok era muy deudaito agarré mi silicona y lo puse para que por ejemplo lo salga ok se entiende entonces ahí que voy a hacer me he encobrado y me he encajonado ok me he encajonado y me he encobrado en internet encontré cuando alguien me he encobrado uno no lo hace con parís no lo hace con cera marina es el único video que hay ahora yo voy a hacer uno para forrar hay un video que haga más hay un montón de páginas pero todos tienen el mismo video es un doctor que le pone el encajonado y lo pone con cera marina cera marina ok y todo el resto lo hace igual ahora el problema es me parece que le morro pero sería cosa de eso pregúntale 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 ¿cuál es su nombre? Karen Karen pregúntale pero la que no se hace bien todos tienen recopilio cuando llevamos un curso de origen no creo que si lo hicimos con 3 o 2 no sé normalmente ok generalmente a veces en odontología siempre hay muchas técnicas para realizar lo mismo entonces a veces te preguntan doctor ¿cuál es la mejor técnica? a lo mejor no quita la técnica más o menos eso es lo mejor para tomar la impresión fija fija yo fija ¿cuál es la mejor técnica? o la mejor las técnicas que han visto alcohol doble impresión hidro hidro ¿cuál es la mejor? ¿cuál es la mejor? ¿cuál mejor te salió? me dicen el mejor te salió el hilo con hilo con hilo hasta doble hilo le pones un infinito al fondo del truco y encima le pones otro le tomas la primera impresión le sacas el hilo le tomas otra impresión y el hilo le tomas entonces a mi el problema me sale coge entonces depende depende de cómo te manejas tú ok? en este caso también puede ser así vamos a probar lo otro para ver cuál es más más práctica pero eso me pareció un poquito más rápido salvo que si en este caso no rodopinas tienes que recortarlo en cambio la cera amarilla no simplemente la práctica eso es lo que voy a evitar lo delimitas igual que la impresión como en la gimnasia ¿se acuerdan? lo delimité lo delimito para no me voy a parar no pasar hasta ahí tiene que llegar mi y esto porque tengo que copiarse el hilo lo preparo le hago un punto y así quedo ese es el hilo así quedo ok? digamos unos 3.000 metros de espesor si te detrás un poquito más porque como está levantado la comida se puede quebrar después de esto le puedes echar aislante pero lo ideal es que le eches cera ¿por qué? porque cuando tú le echas aislante la cantidad de contacto entre yeso y yeso es más chiquitito entonces tú cuando quieres hacer este movimiento es yeso y yeso y lo que puedes hacer se puede romper entonces por eso le ponemos cera y le pongo cera y le pongo cera amarilla aquí ¿por qué le pongo cera amarilla aquí? porque ahí es donde más se puede quebrar no le hago este movimiento entonces yeso con yeso se quiebra entonces lo que hago es la cera amarilla ¿qué hace? la cera amarilla cero tú luego lo separas más adelante lo separas le pongo una cartulina le puedes poner cera acá a veces pero no tiene mucho sentido ponen la cartulina la cartulina es aplastificada que es para la potencia lo sellas lo sellas todo el contorno para que el agua no se escape este es el mito superior ok, le sellas pero es el mito una manera de saber que está sellado ahora es algo de esto echar agua ahí, echar agua y ya está otra una manera de calcular qué cantidad de yeso vas a utilizar imaginas hasta dónde vas a ayudar y le echas agua un tercio de eso de agua ¿te explico yo? digamos lo sellas hasta aquí entonces esa cantidad le sacas un tercio ese tercio lo llenas de agua ahí, ahí lo llenas lo llenas de agua ese agua que cumple un tercio lo echas a la taza de goma y él simplemente le echas la cantidad de yeso ¿no es que se puede conocer a la esterroza? aquí aquí el yeso ¿y cuál te pasa? en vez de le echar al grande ajá yo lo he hecho ahí aquí le puedes echar a islante pero como te digo al echarle a islante la cantidad de separación que es bien poquita de yeso a yeso que cuando te entiendes a mover es yeso a yeso que está moviendo puedes quebrar puedes queñar entonces cuando es sereno ¿cómo es sereno? una papita una papita una papita una papita ahí está pero para el yeso siempre la hago primero para que el la polvita del yeso sea azule y ya está le vibro, le vibro, le vibro y ya está lo estoy sacando ve esta cantidad de serita que hay aquí entonces es el espacio que me permite estar entonces yo lo pongo al alanteo me parece que ahí está se abre imagínate que acá lo expandes y acá se contrae si haces esto haces esto acá si viene esto se separa pero acá chocan más borde con borde entonces para que en el inferior pasa más al nivel de papitas entonces para que no pase eso para que no haces eso para que no haces la maduría como no haces la roja o no haces la roja o no haces la roja y ahí está ahí está siempre trata de conservar tu tu papona al costado siempre ¿por qué? porque a veces tienes zonas de presión si vienes esto te quedó clarito o sea te quedó marcado la presión pero digamos por aquí se ve la doriga o se ve la plata eso que dicen que ha habido marido que aquí hay depresión ¿para qué te sirve? cuando tú haces la prótesis final tú le pones en boca sabes que en esa zona de presión que ha habido que te está dando esta impresión ahí le bajas el miedo entonces ya está más o menos tienes una idea de dónde le estamos cuidando por ejemplo si siempre guardas con presión satélite 3 si terminas con presión guardas por ahí pasa algo puedes hacer un paseado aquí puedes hacer una trapa de este dinero o puedes hacer otro paseado para hacer o para hacer otro tipo siempre guardas siempre queda simple lo veníamos siempre le quitas la cea pero no tienes una espada para no una espada es preferible agarramos un poquito de la gente con un poquito de la gente ya está todo limpio ¿qué sigue aquí? preparamos las platadas ¿qué acá? acá vamos a preparar las platadas pregúntame 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 comentando que por ejemplo han hecho un hecho que no es un tiempo de trabajo para poder hacer otro un número vaciado en el caso de que eso se pone en un libro para sacar un libro ¿no? no sirve porque más que no por más que cuides al momento de sacar el modelo la silicona se te sirve para hacer otro modelo pero ese modelo no sería definitivo sería un modelo primario entonces ahí podías profesional un buen individuo al deporte eso sí te sirve te quedas casi exacto ya tienes que hacer la silicona para el punto de sur ahora porque la silicona lo que te dice la sherma es que te aguantas 72 horas pero lo ideal es que no te hagas ¿cuánto tiempo tienes que esperar para hacer la vaciado? inmediato en este caso no es una silicona de condensación las siliconas de condensación tienden a a eliminar excedente oxígeno entonces por eso le tienes que dar media hora después de hacer la toma para que se termine de polinizar con un objeto una vez que ha pasado esa media hora ahí haces no esperes una hora no, es en la noche estoy cansado la circulación parece que puedes hacer la mañana mañana la otra si necesito la alteración es un poquito pero eso es lo que te voy diciendo desde el inicio y mi detalle está la diferencia intentar de controlar los errores está la diferencia se hace el vaciado sale y las siliconas generalmente se dan se dan se dan se altera preferible que si no se ha alterado o en tal caso si no se ha alterado nada lo que haces es rompes y tratas de sacarlo en ese momento sin que el seriado periférico se atere y toma su depresión es decir si el seriado periférico no se ha alterado lo sacan si no se ha alterado y tratas de sin laete o sin cerebro y con la si el seriado periférico es un poco ya no se ha alterado pero la moda en general es lo que podemos decir después es para eso solamente con la modificación después viene la clara base y lo que va a hacer para la clara base lo de hecho tenemos que siempre tener en cuenta los testes los medios la estructura los componentes es decir las divisiones de la parte facial normal eso lo van a ver en la pequeña estando los tercios los quinto etc. según sabiendo esto ¿para qué tienes que saber eso? para saber que él tienes que devolver las divisiones que le tienes que devolver a los pacientes a los pacientes ok saber la evolución de los pacientes si no tienen fotos tanto como ha sido él cuáles han sido sus tercios entonces cuando tienes esto saber que es lo que tienes que hacer cómo le tienes que dar al computador como ejemplo viene el paciente como el paciente cuando vimos el biotipo el que tiene el recorte bien marcado viene y dice el doctor le pides una foto anterior y cuando le sale la prótesis la prótesis le queda así así marcado tú no le avisaste no viste su foto anterior entonces tienes un inconveniente con el paciente no, no le quedo así yo antes tenía así viene su hijo también tiene lo mismo está bien es una manera de la gente espera a los hijos para ver qué perfil ha tenido entonces tienen los modelos tengo mis modelitos bien bonitos ahora yo quiero que esta dimensión sea esté en el modelo en el placa base como lo que yo sé como transfiero como transfiero la relación ante el posterior adversario ya sé cuáles como los transfiero transfiero con la placa base tiene una gran placa de registro 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 pero la base de prueba y una gran aplicación todo eso ¿ok? entonces ¿qué es que el final del día tiene la placa base? los registros unidos a la base de prueba se ajustan para de acuerdo a las características biológicas o biotipológicas del paciente como les decía tienes que recrear lo que él necesita para simular la presencia de dientes artificiales no solamente las oponer bien sino que pasa a tratar de volver a la parte del sí y a la parte del reborde y a partir ¿qué tiene que tener una placa base? que sea rígida estable o resistido exacto ¿cómo haces para que tu placa tenga todo esto? desde el inicio una buena impresión tienes un buen modelo haces un buen modelo simplemente ahí la placa base y la placa base se comporta muy bien ¿qué tienes que tener presente a la hora de confeccionar tu placa base? no ser muy grande o tratar de comenzar con la contracción de la piel por ejemplo si tú tienes esto y acá está bailando y aquí en este dedo ¿qué podemos hacer? ya fue la placa base ya fue la placa base tenemos que repetir la segunda placa base lo que lleva a esto es no tener mucho cuidado a ver echar el acrílico el acrílico no tiene que ser tan grande al haber mayor cantidad de acrílico la contracción es mayor otro echar el acrílico pero tú lo que haces es desgastar no vas a desgastar porque generalmente como la cubeta te sale un poquito grande y tienes que recortar otra parte del contorno desgastar y lo calitas y luego atrás entonces pasa esto entonces ¿qué tienes que hacer? el acrílico ok si no entiendes a la placa el mismo modelo ¿por qué haces? tienes que tener bastante cuidado sobre todo el inferior pasa eso ¿qué te ayuda a la placa base y roete? a devolver el contorno adecuado la pérdida de la placa todo lo que ha perdido vamos a tratar de devolver la placa base es suficiente de prueba la extensión el contorno el grosor el grosor la placa base la placa base la placa base te ayuda a verificar dónde o muy atrás o muy adelante o muy adelante para estar conquistado el cuerpo es porque ese va a ser el contorno de la placa base como cálculas esta de atrás la distancia que hay desde acá desde el borde hasta el fondo del circo por dentro hasta el reborde es un mismo que copias el cuerpo lo copio más o menos calculo cuántos minutos ha perdido el reborde y cuánto era la longitud de los días y le doy una marquilla para poder para que todo lo visualiza ¿cómo lo visualiza? primero le pongo una roboca y lo visualizo de frente al borde trata siempre de sentarlo lo que pasa es que el paciente está sentado en unidad y tú te pones así con tu silla y te empiezas y te empiezas y ahí llega un borde y te dices ah ya está derechito y tú lo miras de frente y está así cojado pero lo ideal es que lo sientes al paciente de frente cuando tienes una silla que te pones a una distancia y lo miras de frente sin plano sin plano y lo miras verificar que este plano sea el plano que el contorno sea el adecuado ok imagínese si ustedes tienen una clase 3 ustedes tienen una clase 3 ustedes tienen una clase 3 clase 3 es cuando los lentes están más hacia delante los lentes inferiores están más hacia delante ok imagínate miren estos lentes hacia delante cuando está al fondo perdón el remor del ocio aquí ¿cómo sería nuestra plana base? ¿cómo sería nuestro rodero? tendremos que respetar el biotipo del paciente eso tienes que hacer si no quieres hacer eso no vas a hacer ah no pero a mí me han dicho que el rodero superior tiene que ir más alante que el inferior y lo que haces que no vas a hacer no vas a mejorar estás alterando la dirección del cuerpo por eso tienes que saber cómo es la círcula del paciente y cómo está el mismo cuál es su relación cuál es su relación si es clase 3 más o menos va a ser el tercer pero lo bueno es que cuando son formas si es clase 3 a veces la musculatura no es tanta que puede llegar a ser el servicio entonces tener siempre la relación del paciente ¿cuál es la relación clase 1 clase 2 clase 3 etc ¿cuál es la relación la relación la relación ¿cuál es la relación la relación la relación la relación tienes que tener cuidado porque generalmente el paciente viene el paciente y dice doctor es clase 3 doctor es clase 3 ¿cuál es clase 3? lo que pasa es que cuando la mandíbula tiende a irse hacia adelante y tiende a irse hacia arriba entonces tiende a darte una falsa impresión y que fuera la mesa si estuviera mal fácil entonces tienes que tener bastante cuidado cuando el paciente generalmente es ahí clase 1 pero como no tiene dientes lo que hace es disminuye el espacio entonces tú ves el espacio disminuido y una mandíbula hacia adelante y dice doctor es clase 3 no es clase 3 es clase 1 entonces como usted en una posición no tiene dientes la mandíbula sigue subiendo y sigue siguiendo esa es la sea una falsa impresionante la placa base incorrecta le puede dañar un modelo puede dar una dimensión vertical en línea adecuada puede dar un registro equivocado de la velocidad facial montaje incorrecto y una altura y una altura todos los meses con una placa base incorrecta ¿ok? entonces la placa base tiene el registro y la preparamos ok hay que preparar la placa base entonces la conducción de la placa base es generalmente la misma parada que el acuerdo de individuo preguntas hasta ahí donde se puede preguntas dudas 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 señor doctor una consulta usted decía cuando confeccionaba la placa base tenía que tener cuidado en no poner grandes bloques acrílicos porque aumentaba su grado de construcción entonces ¿cuál sería la forma que usted no le confeccionaría para la infección apartado? no, no, no tratar de tener cuidado no sé algo más rápido ahora lo que me conllevo eso es de que este año si sigo tratar de hacerlo por 6 meses tendríamos que probarlo como así si yo tengo el reborde inferior por ejemplo simplemente confeccionar la primera mitad esperar que el polimedicien que contraiga y luego le traiga para tratar pero habría que ver qué tan adecuado si no lo he hecho vamos a hacerlo porque me ha pasado bastante que el inferior tiende a hacer eso pero a veces no es por más que tú tienes todo el cuidado ¿por qué? porque es gran cantidad de acrílico es una aterradura de acrílico que tiende a contraer entonces lo ideal como te digo para tratar de confeccionar eso es no hacer grosores grandes y cuando desgastas no desgastar desgastar continuamente no en un solo lugar porque no genere valor y no contrae pero generalmente el inferior a veces dice entonces este año vamos a entrar y a veces preparamos la parte anterior pero aquí el polimedicien que contraiga y luego preparamos las dos partes posterior o sin punta pero no te digo si has algo que tengo ni idea y no sé si se arrepentizaba pero a veces haces algo pero te generas un problema si estás en un tipo crear espacios pero de eso y hábito sería cosa de probar pero lo voy a hacer si no tengo tanto pregúntame 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 ah no porque es la técnica a ver cuentas 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 hay que compartir no lo que pasa es que quiero saber cuál es la técnica la técnica es la misma que para la cuenta individual simplemente la única diferencia es que no vamos a hacer mangos y no le vamos a echar no le vamos a echar eso bloqueamos igual que para propósito individual le bloqueamos siempre trata de bloquearle en este sentido miren si le bloqueas en este sentido hay mayor cantidad de espacio entonces no te conviene te conviene inclinar para que tengas menor cantidad de otra parte del sentido porque también si tienes mayor cantidad de espacio tu generas la línea de ingreso de este lado pero no te conviene te conviene que sea de este lado no te conviene te conviene que sea de este lado por ejemplo que si fuera así ahí está si fuera así mira como quedaría la placa base voy a ver que no quede así por más que quede el objetivo ya lo voy a hacer y que quede así entonces hago mi bloqueo bloqueo desde la parte 80 hago lo mismo que para la parte para la parte el mejor es que le siga el contorno le hago igual todo el contorno porque igual voy a echar el acrílico para que no se sobresale igualito el medio del diseño de la placa base para el uso y aliento ok ahí estoy bloqueando bueno estoy marcando las zonas detectivas pero para el otro la única diferencia como te digo aquí no he hecho hueso porque la gente se la fría no he hecho hueso he hecho primero el monómero luego el polímero voy a hacer para que se sature los modos siguen siendo los modos pero tratan no mover mucho porque el hecho de mover mucho genera burbujas porque tiene que tener burbujas lo tapamos un ratito como si le echas el hílico se detiene un poquito y lo ingresa cuando esta líquido lo echo toda la parte del compuesto lo echo cuando esta líquido porque quiero que se escurra todo el fondo del sol entonces por ejemplo acá hay un poquito el inconveniente que he tenido no me he visto la técnica es la de las monedas tanto en que esta como en cubeta tambien esta la técnica la moneda no pones la moneda si tienes ya el grosor adecuado pero a veces te empie copia un poquito el fondo cosa que no digo que no se pueda si tu tienes la capacidad de unas manos y te sale ok? pero tienes que tener una mano tienes que cortar es un poquito mas trabajo es un poquito dificil de manejar en cambio con esta no esta simplemente ingresa tratale de tener cuidado que no se formen las burbujas nada mas pero ya ok? esta lo voy a hacer robar una espaldurita y trato de cortarle trato de que no se junten el paladar generalmente como el paladar es el mas hundido ahí se iban a juntar todos trato de que se mantien lo que no se y ya esta entonces ya tengo mi placa base ya lo salgo espero que porque te dice si puedo esperar un par de horas pronto y esa técnica que algunos mencionan de sal y pimienta ¿tambien es valida? si te sale si te sale si te sale si te sale pimienta es un poquito de polímero y luego le hacen un poteo pero a veces no sale ya